Ya voy por la casa y le voy a decir a Mau que le llevo un regalo a ver si le gusta Ay, 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 ay Pero ojalá que no me van a estar diciendo también de que no le dije por dónde ir Bueno, pero yo creo que con el regalito creo que se contenta Más que está bien bonito Ay, no, más que Ni un mensaje le pude enviar Es como está diciendo que por qué no le dije Pero yo creo que con esto se contenta este hombre Ay, no Qué barbaridad, ojalá que no me va a decir nada porque me fui Y ojalá que no le hayan dicho nada más Porque por Dios santo, a ver qué me va a decir Pero bien No, pero Además que no fui de hacer nada malo Fui de mi mami Fui de la guapienta Que me había invitado de él Creo que se enoje solo por eso No, pero yo creo que con esto se va a contentar porque es muy bonito No, pero ojalá que no le ven a inventar nada Porque si no me va a estar diciendo un montón de cosas Y va a ser otro problema Ay, Dios mío Y ni él me llamó tampoco para preguntarme No, pero A ver si una de estar el preocupado También me va a decir que nada le dije A ver si debe haber comido también No creo que no haya hecho siquiera alguna comida No, pero yo creo que con esto se va a contentar Y no me va a decir nada Bueno, eso pienso yo Voy a ir a ver si está mi amiga por ahí Por pedirle consejo o algo así para que O a ver si no me lo ha visto por ahí caminando Ay, no, si me hizo falta también Ay, no, si me hizo falta también Ay, no, porque qué feliz me siento Ay, más que mi mami también bien contenta Porque había ido y ya tenía rato Tengo que irle a ver también Ya se está feliz Ay, no, pero me preocupo por este hombre Que ojalá que no me va a decir nada Además, ya sé cómo es, por Dios Ojalá que no me voy a decir nada Porque si no va a estar bien enojado Ay, no, pero voy a ir a ver si Si la que ella no me lo ha visto también Porque a ver si debe haber ido a trabajar también Es que me preocupo porque este hombre A ver si debe haber hecho comida A ver si no haber hecho desayuno No sé, no, a ver qué Ay, Dios mío No, pero me siento feliz Por haber ido a ir A ir donde mi mami Ay, le llevo este regalo a Mau Ojalá que le guste Ay, no Uy, chica mano Pero por qué no se me quitan Esta preocupación, por Dios Estoy pensando Ojalá que no me voy a decir nada Este hombre Pero Vas a ver preocupada Que a veces debe haber comido Que también Ay, chica mano Qué barbaridad Qué horas son Qué horas son, mano Y esta mujer no ha venido Ay, no Ay, no Imagínense, ya es tarde, mano Y esta mujer ni asoma por ahí, mano Uy, chica, mano Yo no entiendo Qué, qué anda Qué anda haciendo, mano Me preocupa, mano Lo que dijeron esos niños, mano Uy, chica, mano No la consideraba Yo hacía la ingresa Qué barbaridad Imagínense Yo ni es Ni he cenado, mano Ni he comido nada, mano Porque como no estaba ella, mano No me dijo nada Mira Yo voy a salir Nada, nada, mano Solo agarró camino Ella, mano Pero Cuando venga, mano Me tiene que decir Bueno Si llega a venir Pues si es que no se fue Del todo Con ese hombre Que dicen Que fue en la camioneta Pues la verdad No creo que me estaban Mintiendo, mano No creo que Se hagan equivocado, mano En verla Uy, chica, mano Realmente estoy decepcionado, mano Si llega a venir No sé con qué excusa Me va a venir, mano No entiendo Con qué excusa Me va a venir Más que ni un mensaje Ni nada Me ha mandado Ni me ha llamado Ni nada 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 Si no es preocupado Si feliz debe estar Ella allá Con ese que iba Pero me va a escuchar Cuando venga Me va a escuchar Si llega a venir No entiendo Qué piensa entonces Ella, mano No entiendo El motivo Por qué se fue, mano Pero bien Voy a ver Yo, mano Porque yo también Tengo que comer, mano Porque voy a buscar Que comer Porque si no Imagínese qué hora Asoma La mujer no ha venido Y me asoma, hermano Un alfa Ay, no Que barbaridad A ver con qué excusa Me va a salir Pero me va a escuchar Me va a escuchar La verdad Lo estoy poniendo a pensar Que quién era entonces Ese hombre Que supuestamente Eran los niños De que si Si venía para acá Y si allá Podía Que haya el camino Porque supuestamente Ellos ni lo conocen Tampoco Pero dice De que Ya le podía el camino Porque imaginas Donde hubo una Y que se la haya llevado A ella Esto como que Se pusieron De acuerdo Se pusieron Bien cabal De acuerdo, mano Esperaron, mano El momento Y el El tiempo Indicado, mano Para irse Pero Me va a escuchar Y me tiene que decir Todita la verdad Que quién era También Ese hombre Con el que iban En esa camioneta Tiene que decir Todita Todita La verdad Pero bien Voy a ir Tengo que ir Yo A ver Que Ir a ver Si me busco A ver qué comer Porque Han comido nada Ni asoma Nada Esta mujer Entonces Voy a dejarla Por acá ¿Cómo le ha ido? Pues Oye, ¿de todas las cosas? Pues bien Gracias a Dios Viene Señor este O Carmelo No sé Me cae bien Este señor Tiene algo Me cae bien Él No sé por qué Tenga cuidado Hola ¿Cómo has estado? Bien Hola Hola Bien Le presento a mi amiga Mucho gusto Gracias Gracias Igual Mucho gusto ¿Ella es la nueva vecina? Sí ¿Otra vecina? Soy nueva ¿Ya le hablo de mí? Es que De toda la casualidad Llegamos a vivir acá En mi morir De verdad Yo que no la había visto Por estos lados Sí, la verdad O sea, solo Ella me había mencionado Le comenté a ella Y a otra amiga De que Conociendo a su nuevo vecino Igual que ella Que es nueva De lugar Y así Y por qué tan contenta Ahora bien alegre Super feliz Así lo estoy viendo Se viendo A su alegría Como que pasó bien Con el esposo No No, fui a otro lugar Oh Y eso ¿Dónde fue? Ay, que pasé una noche Tan bonita Pero fuera de casa Claro Ajá Sin tu esposo Sí No sabe que yo salí Pero Ay, viera que bonita Como no vas a ver Si no dormí en la casa Obvio, se dio cuenta Sí, cuéntate Pero igual Lo bueno que está contenta Y Sí, viera De que Sí, la pasé Súper bonito Ay, una noche Y no olvidable Me imagino que Había sido alguien especial Tal vez para Eso del pasado O sea, alguien especial Sí, alguien especial Bastante Super, súper, súper Conocí a alguien Bueno A varias También A varias Sí, también Viera, qué bonito Si es que yo vengo encantada Y ahorita voy ya para la casa Qué bueno Pues se ve que es una alegría Pero Cállese Que yo desde que Desde que vinieron a traer Un carro En carro Ajá Yo iba Desde que me dijeron Pero tu esposo Sabe que andaba Por otro lado No le digo que no O sea Pero O sea Más o menos Sabe sus amistades Yo creo No, pero es que Yo como no Lo vi que Estaba en la casa Como no había nadie Yo agarre el rumbo Y me fui En el carro Llegué No pase la noche Aquí Sino que me fue Y allí Estuve Hasta el labial Le viene por otro lado Sí, pero sí Lo bueno Que ya se contenta Y que reñate Hasta el carro Es lo bueno Sí, viera Qué bonito Yo iba súper feliz Yo dije Ay, qué bonito Yo iba súper feliz Por toda la calle Y más toda la noche Miren limpia el labial Porque como que le quedó regado Lo que pasa es que no me quedó tiempo de pintarme bien Cuando ya venía Venía apresurada También porque era tarde No, pero es que el labial se ve como que se lo ha regado No sé No, pero lo que pasa es que mire Yo venía apurada Y me dijo ¿Qué es el mío? Ay, cállese que pasé una noche inolvidable No, pues la veo otro día Bueno, pues Bueno, mucho gusto Cuídese Gracias igual Qué feliz de ver que viene esta señorita Viene bien contenta Viene bien alegra, ¿verdad? Yo se me hace que así como con la Porque medio oí el comentario De que es algo celestita Yo creo que bien como dicen El león juzga por su condición Y me imagino que quizás como la hace Crees que la van a hacer Pues Tienes razón Puede que no sea Porque imagínate para que venga así de feliz Sí, eso sí, pero igual Vamos a ver si usted tenga otro día Porque todo pasa que... Vamos, cuídate mucho Ay, la verdad ni le creo a esa muchacha Que venga así solo de ganar Hola Hola ¿Qué tal? Se me pone que usted es el nuevo vecino que hay por aquí Sí, así es Yo también soy yo Vamos por ahí, son los niños Yo también soy nueva De casualidad por acá Yo no la había visto por acá No, como le digo, si soy nueva por acá Y de casualidad acabo de encontrar a su esposa Por ahí que venía bien feliz Ah, la acabas de encontrar Sí, que dijo que había pasado una noche inolvidable ¿Y eso? No, pues yo no sé Cráeme que yo, o sea, me quedé Porque medio me habían hablado ¿Y seguro que mi esposa era? Sí, me la presentó una amiga De que por ahí dice que es una amiga Ah, de verdad Ajá, y una muchacha delgadita Pelito liso Ah, pues sí Vaya ahí, este, me dijo de que Ay, que venía ella bien feliz Con una azucarita delga hasta los ojitos Le brillaba De que ayer la habían venido a tener en un carro Que no sé qué Y empezó ella Ah, o sea que no mentira Es que a mí, yo andaba como loco buscándola Porque, o sea, en la mañana me levanté Y no estaba Y yo como loco buscándola por todo esto Por todo allá, man Pero no fui muy lejos Porque me podía perder Porque no soy nuevo aquí, también Este, me podía perder Y la anduve buscando Ay, como loco, man Y no la encontré Y me encontré a los niños Y me contaron la misma versión Sí, y lo raro que hasta la vía Él traía a dar regalo ahorita Yo, o sea No le creía Incluso, o sea, le dije Que se limpiara Porque lo traía hasta por aquí Lo traía en la vía No le creía Y cabalos que me dijeron los niños Que veía que hasta besándose Iba con los A mí me había contado Que ella era una gran celosa Que a usted no quería Que nadie le hablaba Pero, o sea Y supuestamente yo pensé Que por eso se había ido Porque como tuve una discusión con ella De que malinterpretó más cosas Yo pensé que por eso se había ido Imagíneme Resulta de que cabalos Que dijeron los niños Y que se había ido Que la había ido a recoger Una camioneta Y que hasta besándose Bueno, yo allí Ella me dijo Porque ella dijo Que ayer la habían venido a traer Y que no había dormido Toda la noche Que venía de por la niña Pero que no importa Ella venía a traer Nada preocupada Nada preocupada Nada preocupada Imagíneme yo preocupándome por ella Porque ningún mensaje Ni nada me mandó Ay, como si Yo pero ni he comido Ustedes Porque según No, o sea Ella venía feliz De quien la había venido a traer Ya voy a dejar Porque la vinieron a dejar Porque ya no la vinieron a dejar La verdad Yo no le creía a los niños Pero ya con esta otra versión Ay, va a disculpar Pero un niño y un molo Nunca miente Es que yo no la consideraba Así de ella Bueno, lo siento mucho La verdad Créanme que no sé Yo pensé que usted estaba sabedor de eso No, si yo no sabía nada Yo pensé que usted estaba sabedor De que ella Que ella se había ido Y pues como venía Imagíneme que pena Con la gente Que anda de boca en boca Con todo No, yo créanme Yo ni la conocía Yo solo simplemente Había oído de ustedes Porque de casualidad Venimos en un día A vivir acá Que solo había oído de ustedes De que no sé qué Que ella era celulita Y que todo Entonces, bueno Dije yo Es porque lo quiere mucho Pero ahora Estoy lleno, no Digo Incluso le digo a mi amiga Le veo justa por sus condiciones Imagíneme, toda la colonia sabe Ella dijo que unos días Nos hemos venido a vivir aquí Y toda la colonia sabe Nuestros problemas ¿Hacía, haciendo, haciendo? Ay, no Eso ya es demasiado Imagíneme, toda la colonia Ya sabe pues de nuestros problemas Y hace poco Y yo la encontré ahí Y tuvo ese accidente Mi deber era ayudarle Pues no dejarla ahí Y resulta de que ya Pasó un cierto tiempo Para que le pasara el dolor Para que ella lograra caminar Me encontró ella ahí Y ella malinterpretó Ni dijo que le explicara Pero piense que a veces Porque O sea, ella está haciendo las cosas Piensa que usted se las va a hacer Ajá, eso tal vez Eso Pero créame Que una relación así Hay veces es imposible Recuperarla O sea, ella está haciendo las cosas Que una relación así Y yo estoy Me en cuenta Y yo la cuestión Y yo la cuestión Esa la cuestión Y yo lo sé